Francia reitera que el Canfran no es un eje prioritario y por lo tanto no tiene intención de poner dinero para la reapertura de la línea ferroviaria. Muchos oregoneses califican la postura francesa como una afrenta. Desde la asociación que he creado hemos decidido que si nosotros no somos prioritarios para Francia, Francia tampoco es prioritaria para nosotros. Y estamos tomando diferentes medidas. El idioma ese que se venía denominando como francés a partir de ahora se llamará Chapurriau Centro Europeo. Lo de Centro Europeo es para diferenciarlo del de la Franja. El personaje ese francés del Cirano de Bergerac, el de la nariz larga, lo vamos a sustituir por una cosa más nuestra, el cipote gato. Gerard Depardieu, búscate un trabajo. El juego sexual que se venía denominando como francés a partir de ahora se va a llamar Churrupailla. Profesionales del sexo de Oregón. Si viene un cliente pidiendo un francés, ni caso. Vosotras solo podéis hacer Churrupaillas. Y por último, y no por eso menos importante, hemos recortado en los mapas de Europa de la librería general lo que es Francia. Va a quedar tan que así. Ah, y Carmen París, que eres muy mágica y todo lo que tú quieras, pero ya estás pensando en cambiarte el apellido.